Atención ofertas Borbotti, leche armonía sachet por un litro parcialmente descremada 45 pesos, leche la serenísima sachet por un litro 58 pesos, que es untable casan creen por 300 gramos 100 pesos con 99, coca cola descartable por un litro y medio 80 pesos con 85, yogurísimo sachet por un kilogramo 95 pesos con 79, estas ofertas y mucho más en hipermercados Borbotti.